Este mensaje está bajo una licencia abierta, no necesita usted autorización especial para duplicar o traducir o redistribuir. Hola hermanos y hermanas, tengo un mensaje del Señor para sus ministros en todo el mundo. Este mensaje es para la gente que está trabajando en la viña del Señor. Antes de daros este mensaje, vamos a orar. Venimos a ti Padre a través de tu Hijo Jesucristo. Es un mensaje que tú nos has dado. Yo oro para que me ayudes a dar este mensaje y que muchos escuchen tu palabra Señor. Yo oro para que tu palabra lleve a un impacto positivo porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por favor usa este vaso para corregir a tus hijos de forma que tu gente pueda llegar a ti. Que este mensaje toque las almas de tu reino para que sea poblado con más almas en el nombre de Jesús. Mi nombre es Osana David y el Señor me ha dado este mensaje para que yo se lo haga llegar a sus ministros. Antes de pasaros este mensaje quiero leer unos cuantos versos de la Biblia. Leamos en Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron El Dios de los hebreos nos ha encontrado Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. En el nombre de Jesús. Quiero leeros también Jeremías 23, 1 y 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. También quiero añadir el versículo 9, que sigue A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí Todos mis huesos tiemblan Estoy como un ebrio Y como hombre a quien dominó el vino Delante de Jehová Y delante de sus santas palabras Porque la tierra está llena de adúlteros A causa de la maldición La tierra está desierta Los pastizales del desierto se han secado La carrera de ellos fue mala Y su valentía no es recta Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos Aún en mi casa encontré su maldad, dice Jehová Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad Serán empujados y caerán en él Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová Este mensaje no es para una denominación particular Sino que el Señor se lo envía Y es para todos los ministros en todo el mundo Es para cada ministro del Señor Aquellos especialmente que son infieles en la casa de Dios Aquellos que han caído y aún siguen trabajando en la viña del Señor Antes de daros este mensaje a todos Quiero daros un poquito de información sobre lo que pasó Yo tuve un sueño el 20 de noviembre del 2001 Y en este sueño estábamos en la iglesia Y un ministro de Dios dijo orando Él estaba diciendo ¿Dónde están los que traen fruto? Y cuando miré, miré alrededor, miré detrás Y descubrí que no había nadie que trajera frutos Entonces empecé a llorar Empecé a llorar y llorar Porque no estaban los que traían fruto Y cuando me desperté me pregunté a mí mismo ¿Qué son los que traen frutos? No entendía muy bien el sueño Hasta el año 2005 En el que realmente recibí la llamada de Dios Y entonces el Señor me dijo algunas cosas Sobre el estado de la iglesia De una iglesia que estaba caída Muchos de sus ministros No están realmente trabajando ya para el Señor No están haciendo lo que Él les ha pedido hacer Pero muchos de ellos Están simplemente haciendo ruido En todas partes Pero no están siendo fieles a su llamado No están siendo fieles a Él Hay un montón de falsos profetas Que están proclamando falsas doctrinas Y llevando a la gente Y al pueblo de Dios al infierno A finales del 2016 El Señor me dijo Que había un mensaje Y que Él quería que yo Lo hiciera llegar al mundo Entonces me dio las palabras del mensaje Y cuando Él me las estaba dando Yo tuve que escribir Todas y cada una de esas palabras Que el Señor me daba Porque el mensaje era muy denso Y yo no quería dejarme nada fuera Porque podía no recordar alguna cosa Y así que lo escribí todo Exactamente como el Señor me ordenó Y sé que este mensaje va a ofender A muchas personas Pero he tenido que olvidarme Acerca de este asunto De la ofensa que yo pueda hacer A algunas personas Para simplemente obedecer a Dios Realmente me está requiriendo Muchísimo coraje y valentía Hacer llegar este mensaje al mundo Porque sé que mucha gente Del mundo puede sentirse ofendida Y incluso pueden tomar la decisión De hacerme daño en sus corazones Pero yo he tenido que dejar esto A un lado Cualquier cosa que el hombre pueda hacerme Porque el mensaje va primero Es más importante Y no nuestras vidas La Biblia dice Que quien quiera salvar su vida La perderá Y quien no importe perderla La ganará Incluso antes de pasar este mensaje Y dar este mensaje Cerca de cuatro o cinco días antes Tuve un sueño Y en este sueño El Señor me dijo Me mostró un ministro del Señor Que es conocido en todo el mundo Incluso tiene una estación de cable Y tiene una estación de televisión Su ministerio es muy importante Es muy grande Y una vez Hace un tiempo Tuvo una posición nacional En este país Llegó a tener Una posición a nivel nacional En la asociación cristiana De este país Que es Nigeria Y el Señor me lo mostró Y me dijo Mira a este hombre Él ha caído Y está yendo al infierno Y está llevando a mucha gente Al infierno Y yo le dije De acuerdo Señor Déjame ir Y decirle Déjame informarle Déjame que yo le diga Que ha ido al infierno Y el Señor me dijo Ya he mandado A mucha gente A él Y le he pedido Que se arrepienta En distintas ocasiones Pero él Se ha negado A arrepentirse La peor parte de esto Es que cuando la gente Va a darle este mensaje Él los combate Lucha contra ellos Y yo le he dicho Pero Señor Yo puedo escribir Una carta anónima Sin mi nombre Y enviárselo Pero el Señor me dijo No No le informes Porque tiene poderes diabólicos Incluso si escribes Una carta anónima A este hombre Y la envías Él tiene formas A través de sus medios Demónicos Diabólicos De encontrar al mensajero Para ordenar Que lo combatan Y luchar contra él Déjale en paz Si él no se arrepiente Él tendrá que venir Hasta mí Y ser Enjuiciado por mí Hermanos Esta es la situación De la iglesia Hoy en día Hay muy pocos Muy pocos individuos Muy pocas personas Que realmente Están haciendo El trabajo del Señor Y hay miles de ministros Miles De ministros de Dios Que han caído Y están engañando A la gente Están Cambiando El evangelio De Jesucristo Y enviando A la gente Al infierno Ahora Quiero haceros llegar Este mensaje El mismo De la misma forma Que yo lo he recibido El Señor Me dijo Que hay Tres Grandes pecados Entre los falsos profetas Y pastores de hoy Estos son Me dijo El Señor El primero Habéis borrado Toda memoria Del cielo Esto es porque Vosotros mismos Sabéis Que ya no vais a ir Vais a ir al cielo Ya no es vuestro Principal enfoque Vuestro principal enfoque Es la prosperidad material Muchos de vosotros Sabéis que ya no Entraréis en el cielo Y por eso Habéis dejado Toda esperanza Y como resultado Habéis decidido Disfrutar De la vida A tope Completamente Disfrutar De los placeres De la vida El segundo Gran pecado Es que habéis Abandonado El auténtico Y verdadero Evangelio Y el tercero Es que os habéis Hecho un pacto Con el diablo Escuchar Lo que el Señor Dice a los faraones Porque Habéis hecho esto Yo no voy A prepararos Vuestro castigo De una forma Rápida Y apresurada Sino que voy A diseñarlo De una forma Muy detallada Porque Vosotros Matáis Y asesináis A todo aquel Que yo os envío Para que vaya A mí Y no habéis Escuchado Mi palabra La palabra Que yo os he dado Y habéis Creado Una sordera Eterna A vuestro Lamento En el infierno No escucharé Vuestras palabras De petición De misericordia Sino que Ordenaré A aquellos A quienes vosotros Servís en el infierno Que os Condenen Y os Torturen Eternamente Además Las salmas Que habéis engañado Todas Estarán en el infierno Para atormentaros Y el señor Me hizo entender Algunas cosas Y me dijo Que había Muchos Ministerios Y ministros Muchos Muchos Ministros Muchos de los Que se llaman A sí mismos Pastores Muchos de los Que se llaman A sí mismos Arzobispos Y obispos Muchos de los Que se llaman A sí mismos Profetas El señor Me dijo Que muchos De ellos Estaban Realmente Poseídos Y fueron Realmente Poseídos Cuando eran Jóvenes Y algunos De ellos Están Poseídos Con el Espíritu De la Brujería Algunos De ellos Están Poseídos Con espíritus Marinos Y esto Es lo que El señor Dice En relación A esta Categoría De personas Muchos De vosotros Decís Fui Creciendo Me di cuenta De que estaba Poseído Y decidí Usar Este poder Para hacer El bien Y trabajar Para Dios Esto es lo que Os decís Pero Esto es lo que El señor Soberano Te dice Oh Hombre Cómo puedes Tú servir A dos Maestros Aún tienes La oportunidad De arrepentirte Y yo El señor Jesucristo Te liberaré Y tú vendrás Y tendrás Vida nueva A través De mi espíritu Pero si El egoísmo Te lleva A Dejarme Yo también Te cerraré Las puertas De mi reino Entonces El señor Dijo Hoy Lamento Que muchos Ministros Por culpa De ellos Se han vuelto Rebeldes Y se han vuelto Contra mí Como aquellos Faraones Este mensaje Debería ser El último aviso La última advertencia A algunos de ellos Algunos de ellos No van a vivir Para escuchar Este tipo De aviso De nuevo Y el señor Me mostró Dos crímenes Espantosos Y horribles De estos falsos Pastores Y profetas Vosotros Lucháis Contra mis Sirvientes Mis siervos Los que son Fieles a mí De odio Lucháis con ellos Por odio Los condenáis Condenáis Aquellos A quienes yo Jesucristo Envío Para avisar A mis hijos Y vosotros Hacéis estos Porque odiáis La corrección Cogéis A mi pueblo Y lo lleváis A vuestro señor Que es Satanás Y los tenéis En ataduras En vuestro Egipto Y los alimentáis De mentiras Alimentáis de mentiras Sus corazones Y ellos Esos corazones Han sido Endurecidos Contra mí Su creador Pero Vuestra maldad No les permite Escuchar la verdad Y ser Salvados Esperad Porque mi juicio Viene Contra estos Pastores Que Hacen que Que son Lobos Y Aguijones En el medio De mis Ovejas Hoy Es vuestro día Pero mañana Será el mío Vosotros Apoyáis A los reyes Y a los líderes De este mundo En su rebelión Contra mis leyes Vosotros Habéis Resistido Decir la verdad Y si lo hubiera Y lo hubierais Hecho Muchos Hubieran Arrepentido Este Mundo Me odia Los líderes De este mundo Se rebelan Contra mí Los reyes De esta tierra Se han vuelto Contra mí Largo Muchos De estos pastores No ven nada malo Con su rebelión Y porque Vosotros Hacéis equipo Con los reyes De esta tierra Para rebelaros Contra mí Y obedecéis A Satanás En lugar de Obedecerme A mí Pasaréis El resto De la eternidad Con esos mismos Reyes En el lago De fuego Y en el infierno Entonces Os acordaréis De mi misericordia Pero yo No os Escucharé No habrá Misericordia Cuando realmente Necesites Misericordia ¿Qué es ese altar Que vosotros Habéis erigido En mi casa? Vosotros decís No hemos erigido Ningún altar Además del altar Que hay a ti Señor Pero ¿Por qué Permitís a Jezebel Erigir El altar De la inmoralidad Sexual En mi hogar En mi casa? Habéis Ayudado A levantar Ese altar De inmoralidad Sexual Para que crezca Porque Yo no tengo Ningún placer En llevar a nadie Al lago Al lago De fuego Y por eso Os traigo Mis avisos Y mis juicios Aquí en la tierra Porque aún Tenéis alguna oportunidad De arrepentiros Ahora Respondedme Vosotros faraones Cuando vais A los convenios Y a los altares Demoniacos A obtener poderes ¿Es eso acaso Por el bien De mi iglesia? ¿Dónde dice Mi palabra Que aquellos Que trabajan Para Dios Deben pertenecer A cultos secretos Pero vosotros Habéis hecho Obligatorio Para vosotros mismos Ser parte De esos cultos Satánicos Con el fin Con el fin De obtener poderes Protección Para decir Salvar Un cientos De almas ¿Acaso no Os hace eso Culpables De asesinato? ¿Acaso yo Os ordeno Matar? ¿Qué Dios Ofrecéis? ¿A qué Dios Ofrecéis Vuestros sacrificios Humanos? ¿Acaso yo Os pido Sacrificios Humanos? Vosotros matáis Y sacrificáis Seres humanos A los demonios En secreto Y en público Vosotros habláis De mi santo nombre Los mismos labios Con que Bebéis La sangre inocente Y proclamáis Sin temor Somos los siervos Del Dios vivo Cuando Tenéis Distintos Parejas sexuales Para satisfacer Vuestros apetitos Increíbles Inusuales Y seguís Llamándoos Mis siervos Las almas De las mujeres Y de los hombres Jóvenes Que sacrificáis En esos rituales Sexuales Están lamentándose En el infierno Muchos de los que Se aprovechan De esas jóvenes Por culpa De vuestra Falta de Limpieza Y de pureza Muchos matrimonios Se han disuelto Y han roto Habéis usado A muchas chicas Dentro de la iglesia Y leo Hebreos 10 12 26 Y lo dice Claro Cuando Dice que Jesucristo Se ofreció De una vez Y para siempre Como todo Sacrificio Por nuestros pecados Y ya no habrá Más sacrificio Por nuestros pecados ¿Veis engañando A la gente En mi nombre Para realizar Estas maldades Y creéis Que vais a seguir Siendo Sin castigo? Mi juicio Vendrá Sobre vosotros Como El diluvio En tiempo De Noé Como vais A perseguir A Jezebel Y a revocar A sus hijas Que vienen A la iglesia Semidesnudas Con vestidos Sensuales Que están Cumpliendo Las tareas Que les encomienda El demonio Que es vuestro Maestro Y Dios ¿Acaso no habéis Leído Que yo hice Una ropa Para Adam Y Eva Para su desnudez Porque no estaban Convenientemente Cubiertos En Génesis 3 21 ¿Qué es ese altar De sexualidad De inmoralidad sexual Que habéis erigido En mi casa? Hermanos Es muy doloroso Que hay pastores Hoy en día En la casa del Señor Muchos de ellos No son Conscientes De sus obras Es muy doloroso Y es difícil Diferenciar Aquellos Que el Señor Dice Tú eres La luz Del mundo Es difícil Diferenciarles A muchos De ellos De aquellos Que están En el mundo Un cristiano Va a la iglesia En esta generación Nuestra Vestido Como una chica De club O vestido Como un chico De club Homosexual Es muy doloroso Es doloroso Algunas veces Yo lloro Por la iglesia Es doloroso Que estas personas Estos falsos pastores Están llevando A la gente Al infierno Estuve En una iglesia Durante Uno de nuestros Programas De ayuno Los viernes Y tuve un sueño Y el Señor Se me reveló A una Una hermana Que tenía Unos shorts Cortos Y le vi Un anillo De boda Esta chica Se estaba poniendo El anillo De boda Y la vi Con los pantalones Cortos Y no vi Su rostro Pero escuché La voz del Señor La voz era muy seria Y estaba llena Llena de De enfado De ira Y dijo Esta gente Nunca Nunca verá Mi rostro Y yo me desperté Me desperté Por favor Aquellos que Que son miembros De iglesias No vayáis Al infierno Muchos de estos pastores Están yendo En el camino Al infierno Ellos Saben Que están yendo Al infierno Algunos de ellos Esto rompe mi corazón Por favor No vayáis Al infierno Por favor Por favor No vayáis Al infierno En el capítulo 24 de Mateo Cuando el Señor Hablaba de las señales Del final de los tiempos Y su segunda venida No mencionaba A Satanás Pero dijo Acerca de las actividades De los falsos profetas Falsos profetas Hoy Falsos maestros Hay una gran amenaza Una gran amenaza Mayor incluso Que el mismo Satanás Pero por favor No sigáis a esta gente Salid de allí Mi pueblo Esto está en Apocalipsis 18.4 Esto es lo que la Biblia dice Salir de ella Mi pueblo Salir de allí Mi pueblo Cuando tú das La comunión sagrada A los miembros De la iglesia ¿Eso acaso es Un recordatorio De mi muerte? Si vosotros Lo hacéis ¿Por qué Se lo ofrecéis A los ídolos? Estas sustancias De los pactos ¿Son ingredientes De la comunión De mi cuerpo O mi sangre? ¿Por qué Las embrujáis Y hacéis Atadura De mis hijos Con la última cena Que es Para Recordatorio De mi muerte? ¿Por qué Explotáis A mi gente? Y les metéis En eso Que se llama Espiritualidad Pero les dais Mundanalidad Si vosotros Le dais A mi iglesia Otra sangre Distinta De mi sangre Mostrarme a mí El salvador Cuya sangre Le ofrecéis Vosotros Tomáis parte Con Satanás Para reíros De mi muerte Como traidores Que hacéis Comercio De los débiles Que desean Conocerme Si cualquier hombre Comete Comete pecado Muere en él Y muere En una de las partes Más Calientes Del lago De fuego Y del fuego Del infierno Al igual Que Judas Iscariote Traicionó A su señor Y maestro También muchos De los pastores De hoy en día Me traicionan Traicionan A su señor Y salvador Jesucristo Algunos De los que están Oyendo este aviso No pueden arrepentirse De nuevo Porque tu conciencia Ya está Sellada Con un hierro Candente De manera que Puedáis Dar testimonio Contra Este aviso De testimonio Contra vosotros En el día del juicio Y todas estas Almas Que están bajo Vuestro cuidado Fueron todas Compradas Con mi sangre Preciosa Pero vosotros Traicionáis Y las vendéis A Satanás A intercambio De poderes Fama Y riqueza La misma forma Que el faraón No dejaba ir A mi gente Para adorarme Estos pastores Y profetas Impiden Que mi gente Me adore En espíritu Y en verdad Entonces el Señor Me dijo En el Calvario Mis manos Y mis pies Fueron traspasados En el infierno Estos pastores Que han hecho Pacto De sí mismos Con Satanás Tendrán que afrontar El nivel Más alto De tormento Que hay Entre los humanos Con todo mi corazón Yo les pagaré En mi juicio Pastores malvados Y profetas Dejad ir a mi pueblo Dejad de Traicionar A vuestro creador Pronto moriréis Para venir A encontraros conmigo Pronto Dejaréis toda esa fama Y esa riqueza Que habéis Obtenido Y cosechado De la tierra Vosotros Necios pastores Dejad ir A mi pueblo Ahora Escuchad Lo que el Señor De los señores Dice En estas condiciones Os aceptaré Os aceptaré De nuevo Primera condición Que os arrepintáis Hoy Y seréis Perdenados Pero debéis Estar preparado Para dejar Abandonar Todos vuestros Poderes demoníacos Toda vuestra Brujería Yo os liberaré De todos los espíritus Demoníacos Que poseéis Y que os poseen Debéis Abandonar Todas vuestras Propiedades Y riquezas Las cuales Habéis Cosechado Para vosotros mismos Y darlas A mi iglesia Y a los pobres Debéis salir Públicamente Y exponer Las obras De Satanás Y debéis Decir A todo el mundo De que forma El diablo Os ha usado Previamente Para engañar A la gente Debéis Empezar A predicar La santidad Y la justicia Y al hacer esto Salvaréis Algunos De los cuales Los corazones Han sido endurecidos Contra mi Debéis vivir Una vida Santa y justa Y caminar Frente a mi En verdad Y en justicia Para el resto De vuestra vida Séptima condición Si no Hacéis esto La misericordia De Dios En la cual Vosotros Confiáis No os asistirá En el día Del juicio No habéis Oído Que solo Los misericordiosos Obtienen misericordia Esto está En Mateo 5 Versículo 7 ¿Acaso Debo ser Yo misericordioso A un pastor Que no tiene misericordia De aquellas almas Miles Que están Perdiéndose Por su culpa No Si quieres tener Acceso a misericordia En el día Del juicio Debes Ponerte frente a mi Y darme cuentas Y ponerte a cuentas Conmigo Debes ser Misericordioso Desde el día De hoy Porque esto es Misericordia Que tu corazón Sea tocado Por las almas De aquellos Que están Perdiéndose Esto es misericordia Que tú les digas La verdad De quien es Dios De que Dios Es santo Todo el que Utilice El nombre De Dios Debe Deshacerse Separarse Completamente De la maldad Porque Dios Es santo Y sin santidad Nadie verá A Dios Esto está En segunda De Timoteo Versículo 19 En primera De Pedro 1 Versículo 16 Y en hebreos 12 14 Esto es misericordia Que tú Vuelvas los corazones De la gente Que sigue a Satanás Para que ellos Puedan ser salvados Esto es misericordia Que apoyes A los débiles Y no mates No asesines Aquellos que te dicen La amarga verdad Y aquellos Que están En contra tuya Y se te oponen Esto es misericordia Que dejes de robar A los pobres Para enriquecerte A ti mismo Esto es misericordia También Que les digas A los ricos Cuyas almas Están perdiéndose La verdad Que les digas La verdad Esto es misericordia Quería darte Compasión Tu propia alma Rescatarla De las manos De Satanás Cancelando El convenio Que has hecho Con Satanás Intercambiando Tu alma Por posesiones Terrenales Este es el mensaje Que el Señor Me ha pedido Que yo Pase a la iglesia Lleve Lleve A la iglesia Especialmente A los pastores Por favor Acepta este mensaje El juicio de Dios Está a las puertas Estas son Unas horas Muy tempranas De la mañana Son Solo las 6 14 de la mañana Y antes de dar Este mensaje Tuve un sueño Esta noche Y en el sueño Yo estaba Predicando Y diciéndole a la gente Que la venida Del Señor Estaba muy cerca Está muy cerca El Señor Pronto vendrá Por favor Deja de Perseguir Las cosas De este mundo Jesús Está A las puertas El pecado Está aumentando Por favor Deja de Predicar Los milagros Y la prosperidad Financiera Como mensaje Número 1 Y único mensaje Tuyo Porque la gente Está muriéndose La gente Está yéndose Al infierno Miles de almas Están perdiendo La gente Se está yendo Al infierno Por favor Arrepiéntete Puede que seas Un ministro De Dios Que es conocido En todo el mundo Pero si Jesús No te conoce Si el Padre No te conoce ¿Qué será de ti? Y si el Señor Dice en el último día Apártate de mí Hacedores de iniquidad Como dice Mateo 7 23 ¿Qué será de ti? Por favor Arrepiéntete Arrepiéntete Yo me pongo de rodillas Y te suplico Ama tu alma Ama tu alma Y arrepiéntete El Señor está muy cerca El rapto El arrebatamiento Está muy cerca El Señor Está volviendo Viene ya Por favor Deja de llevar Y de conducir A la gente Al infierno Deja de decirles Que vestirse De una forma sensual No es un pecado Deja de invitar Prostitutas A la iglesia ¿Para qué? Animarlas Después A que sigan siendo Prostitutas Para la iglesia En la iglesia Por favor Deja de animar Y de promover El cultismo Y el ocultismo En la casa del Señor Deja de Animar Y promover El matrimonio homosexual Es un pecado Es un pecado Por favor Diles la verdad Porque irás Al infierno Si no te arrepientes Irás al infierno Cuando tuve Un accidente En el año 2010 Yo estaba inconsciente Y afronté El juicio de Dios Fue terrible El Señor Me mostró misericordia Esto es real Por favor Créeme Porque es real Hoy Solo tengo una pierna El accidente Se llevó Mi pierna izquierda Me hicieron una amputación Transtibial En la pierna Y ahora Uso prótesis Yo sé Lo que significa Ofender a Dios Por favor Arrepiéntete Ama tu alma Por favor Arrepiéntete Y aquellos Que son miembros De iglesias Por favor Ama tu alma Deja de ir Detrás De aquellos Falsos profetas Y ve detrás De la palabra De Dios Sigue la Biblia Si lo que el pastor Te está diciendo No está en una alineación Completa y absoluta Con la palabra De Dios Por favor No le obedezas Escapa de allí Por tu vida Jesús dijo Una vez Y lo dijo Que en los días Últimos Habrá Falsos profetas Y falsos cristos Que se levantarán Y que engañarán A muchos Por favor No sé uno de ellos No seas uno de ellos El Señor está muy cerca Yo me pongo De rodillas Para suplicarte Por favor Pastores Obispos Reverendos Apóstoles Profetas Evangelistas Diáconos Maestros Por favor Miembros de la iglesia Arrepentíos todos El Señor está cerca El Señor Está A las puertas Deja de ofender a Dios Por favor El Señor Nuestro Dios Te ayudará Si escuchas este mensaje Y te arrepientes Por favor Arrepiéntete El Señor Está muy cerca Una vez más Yo soy Osana David Y te suplico Que te arrepientas Que Dios te bendiga God bless you God bless you